Por finales, las lindas me falen En las lindas finales, un mentiroso me falen Quiero que no quiera si hay, problemas dicen hay Que están temblando si hay, si hay, hay, hay Es un mentiroso hay, dando dolores hay Sé que no me quieres hay, si hay, hay Re-na-cool si na-le-le Da-s-nim-te-mi-a-fa-le-le Re-na-tierra si na-le-le Un mentiroso na-le-le Tuviste el corazón, no vengas a pedir perdón Yo toqué lucha por nuestro amor Yo sé que te vas a repetir Lo que me hiciste a mí Estoy mejor sin ti Quiero que no quiera si hay, problemas dicen hay Que están temblando si hay, si hay, hay, hay Es un mentiroso hay, dando dolores hay Sé que no me quieres hay, si hay, hay Re-na-cool si na-le-le Da-s-nim-te-mi-a-fa-le-le Re-na-tierra si na-le-le Un mentiroso na-le-le Tuviste el corazón, no vengas a pedir perdón Yo toqué lucha por nuestro amor Yo sé que te vas a repetir Lo que me hiciste a mí Estoy mejor sin ti Un mentiroso na-le-le Da-s-nim-te-mi-a-fa-le-le De-na-tierra si na-le-le Un mentiroso na-le-le Un mentiroso na-le-le Un mentiroso na-le-le Da-s-nim-te-mi-a-fa-le-le De-na-tierra si na-le-le Un mentiroso na-le-le Un mentiroso na-le-le De-na-tierra si na-le-le Un mentiroso na-le-le-le De-na-tierra si na-le-le Un mentiroso na-le-le-le ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.